Y bueno mis hermanos, cientos bienvenidos a una vez más, Dragon's Dogma 2. Así es mis hermanos, retomando la guía. Vamos a continuar con esta última parte, porque ya estamos en la última parte. Nos habíamos quedado ya en una parte muy específica de la historia y de tanto los sucesos. Bien, si mal no recuerdo, nos habíamos quedado en haber llegado a esta parte, a la isla volcánica, que es básicamente la última zona de esta parte. Así que bueno, como se dan cuenta, no he explorado nada de esto, porque evidentemente aquí lo dejé. Y nos regresamos a Back Battle, todo lo que es Battle. Y lo que bueno, básicamente estuve haciendo es ir recolectando todos los sellos, los de estos del buscador, y también entrando a todas las cuevitas, para obviamente mostrar qué es lo que hay en cada una de ellas, o por si por ejemplo no saben dónde se encuentra una de ellas. Así que bueno, eso es lo que básicamente estuve haciendo, bueno, antes de grabar este episodio. Pero decidí empezar a grabarlo desde una vez, ya que el día de hoy vamos a encontrarnos con la Esfinge. Ya saben que la Esfinge la teníamos pendiente, habíamos hecho sus primeros retos hace mucho tiempo, y ahora vamos a hacer los segundos. Así que bueno, mis hermanos, para quien no lo sepa, estamos en esta parte, justo donde están las posadas del retén, solamente bajamos, y aquí estamos debajo del puente. Vamos a dirigirnos rápidamente por esta parte. Es una parte que, bueno, entre comillas está escondida, y que solamente se puede acceder desde aquí, así que solamente vamos a poder llegar a la Esfinge por esta parte, mis hermanos. La verdad no es muy, o sea, no es muy difícil llegar a donde está la Esfinge, pero es tomar todo este camino, que si eres bastante miedoso para adentrarte en un camino nuevo, pues la verdad sí, sí puede ser tedioso. Pero no se preocupe. El día de hoy, tengo pensado avanzar lo suficiente, les digo, hacer los retos de la Esfinge, y pues avanzar un poquito también más en cuanto a los sellos y símbolos estos del buscador, porque creo que esta zona del batal se me hizo súper tediosota en encontrar esos sellos, pero listo, se ha logrado. Bien, ¿qué tenemos aquí? Un amigo rocoso, estos rocosos no los puedo dar. O es con rayo, o es agarrándolos con un ataque de agarre poderoso. Bien, pues eso. Básicamente, en este capítulo vamos a ver los retos de la Esfinge y un poco más de sellos y todo esto obviamente que se tiene que tomar para irnoslos quitando de una buena vez, porque es lo más tedioso lo de buscar los sellos del buscador. Bueno, no se lo estoy haciendo. Lo mismo que la parte original, los mismos personajes, los mismos peones, no ha cambiado nada absolutamente. Si en caso le he comprado un poquito de una ropa nueva a cero, de hecho ahorita vienen todas con el mismo conjunto. Todas son twins, todas. Y no, ya. O sea, no hemos hecho nada más. Si he llegado a subir un poquito de nivel en alguno que otro aspecto, por el hecho de que evidentemente estuve matando mucho enemigo, mucho dragón también, obteniendo cristales estos de los de dragón. pero no he comprado nada, solamente he estado ahí pues haciendo un poco el backtracking. Vamos a ver. Por Dios. Joder, ¿qué? Son los que más me caen. Los aurios de piedra. Vámonos, vámonos. Solamente les puedo pegar en la cola. O si les dan vuelta, en la base. Ahí. Me siento muy, muy inútil contra estos enemigos. La verdad de Dios. Pero bueno. Simplemente decirles que vamos ya a terminar obviamente con la guía de Dragon's Dogma. No se pregunten. No se preocupen. Vamos a continuarla evidentemente. Solo que la verdad está muy ocupadísimo. Con lo de Elden Ring, pues evidentemente le dimos un poco más de prioridad a esa guía. Pero ya ahora que se ha logrado, podemos continuar con varios proyectos. ¿Usted está dormido? ¿O está muy alto? Nada más quiero ver. Ok, no. Cuidado, cuidado. Venga, chicas. Vamos por arriba. ¿Por qué no se camina? No se continúa. Vamos a ir por el precipicio. Donde estábamos ahorita, de hecho. Solo que quería asomarme ahí al bordillo. Mira, viene otro. Bueno. Venía otro. Hay que tener mucho cuidado aquí porque hay enemigos, kamikazes. Y también hay, si no mal recuerdo, un cíclope. Bueno, y enemigos de este tipo. ¿Eres mala tú? Tranquila, eh. Por favor. Bien, si mal no recuerdo, por aquí también suele haber un sello. Me parece que va a ser ahí ya. Bueno, vámonos. Sigamos avanzando un poquito. Vamos, chicas. Hoy es un camino larguito. Ah, mira. Qué rico, ¿no? Acuerdo estruendoso. Otro libro, ya saben, para vender. Más que nada. Vamos, sigamos un poco más para arriba. Esta parte creo que siempre está lloviendo, eh. Tengan mucho cuidado. Porque con la lluvia es como... Bueno, no sé. No sé si funciona así bien, bien, bien la mecánica. Pero pues en teoría, mientras llueve, es como más resbaladizo, ¿no? Bueno. Supongo. Uf. Pero dale, hija. Venga, se va. Uy, no. No le des al puente. Te da su detención. Ay, Dios mío. Rompí el puente yo, eh. O sea, yo fui el estúpido. Dios mío. Un cofre del tesoro en esta área. Ahorita vamos. No te lo que ves. Bueno, aquí tenemos nuestro... ...sitio para dormir. Incluso aquí tenemos un campamentito. Tormenta Turbadora. Es un arco. ¿Está bien? ¿Está bien? No, gracias, pero no. Bueno, vamos a buscar eso que les digo. Debería de estar por aquí, pero es que... Bueno, quédense aquí. Quédense aquí, chicas. Porque no quiero estar reviviendo, gente. Llegar aquí es fácil. Eso, 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 eso. No, 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 no. Linterna, no. Linterna, no te me apagues. No, no, no me lo creo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Agárate! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuándo? ¡Cojones! Haciendo mucho, pero mucho parkour, señores. Es que, o sea, obviamente, obviamente, si vienes con un mago, con el lancero místico, mira, nada más saltas de aquí para acá y ya está. No hay problema. Pero como me sale de los huevos, no quería ir a cambiarme la vocación. Pues muchas gracias. Dios. De esa monguerenga, vámonos a continuar, señores. Todavía nos queda camino, la verdad. Pero no me iba a dejar eso. Es que les digo, o sea, igual son cosas que... Luego tengo que hacer después y es una flojeraza tener que volver hasta acá. Solo por eso. Se me acabó la linterna, creo que sí. ¿Pildora? Es por la lluvia, yo creo que también. Sí, 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 sí. Me acuerdo de ti. ¿Tú quedas todo durmiendo? O sea, no se... Le damos un masaje. ¡Madre! Acero se aburrió y le tiró la nuca. Igual no sé si valga la pena dropear a estar aquí luteando. ¿Dónde estoy? No hay nada que podemos hacer sobre este obstáculo. Si un ataque de ataca es necesito, puedes contar sobre mi objetivo. Yo he flacido en mi base, arriesgo. Dios mío, ¿casi no te ves, hija? Los espíritus de esta misión son todas las frutas que se explotan. Lleguen un poco a la cantidad de la mayoría de todos. Así que mientras que estemos en la cabeza, es de 60 horas. ¿Qué es el número de aprecios? ¡Oh, mi mierda! Se congela super rápido porque está lloviendo. Y está mojado. Así que llega el movimiento. Queda en el río más. Cansarme. Vale. Otra vez cero. Está super aburridísima ya. Súper aburridísima Cero, ya vámonos a la pera Rápido Joder Bueno, llegando a este punto Si se dan cuenta, se ve como esta especie De separación Pero les digo, lo importante de esta zona Es hacer la esfinge Así que si no hay mucho por acá No nos vamos a entretener Pero creo que por aquí va a ser donde está la esfinge Sí, efectivamente Quítate Bien, mis hermanos Pues bueno, como ya estarán viendo Aquí ya nos están indicando el camino Y ahí la tenemos Señores, la esfinge Bien Llegado a este punto Bueno, voy a explicarles un poquito Cómo va a girar nuestra estrategia Básicamente nos va a hacer otras Cinco preguntas Cinco acertijos Evidentemente hay que contestarlos bien No son tan complicados La verdad Ni tan reboscadotes Pero hay formas de hacerlos mucho más fáciles Que es lo que vamos a hacer También lo mismo Hay que traernos un cristalito teletransportador Porque creanme que vamos a teletransportarnos bastante Lo mismo con las piedras transportadoras Hay que traer Pues suficientes La verdad No tantas como yo Pero sí suficientes Unas cinco o seis de estas Porque vamos a ir y volver Muchas veces Como unas tres, cuatro veces Así que bueno Vamos a hablar con la esfinge Señores Es muy Dinámica El enigma del encuentro Básicamente ya hemos resolvido un enigma Y nos ha abierto ya un cofre ¿Sale? Entonces A partir de aquí es muy importante Que nos acordemos Por ejemplo ¿Cuántos enigmas resolvimos La primera vez que la vimos? Fueron cinco Y con este Ya van seis ¿Sale? Es para que tengan eso en cuenta Porque también es parte de una pregunta Seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Sale? Ok Vamos a seguir hablando con ella Ok Vamos a equiparnos este anillo Bueno, automáticamente Vamos a pelear con este tipo Este enigma Es el enigma del ingenio Bueno, básicamente los enigmas, señores Van a ser salteados No crean que le va a parecer igual que a mí Pero les voy a explicar cómo Hacer cada uno Bien, este enigma consiste En que nosotros no le vamos a poder hacer daño a este amigo Por el anillo que nos pusimos Así que lo que podemos hacer es Simplemente arrojarlo Así de simple O sea, no le haces nada de daño Bien Este sería nuestro séptimo Digamos que nuestro séptimo enigma Anillo de ambición, muy bien Ahora, vamos a ver qué es lo que nos pide ahora Les digo El chiste de esto es que los enigmas que ahora nos dice Si se acuerdan Los primeros cinco que hicimos en la zona anterior Los podíamos elegir Aquí no Aquí salen como a ella le canta el culo Entonces tengan en cuenta Ahora ¿Cuántos certijos he resuelto hasta ahora? Este es el enigma de la remembranza Lo que vamos a hacer es poner La cantidad de estatuas Por la cantidad de enigmas que hemos resuelto Como ya les he dicho Abrimos dos cofres Más los cinco cofres que ya llevábamos Entonces este sería Básicamente siete estatuas Vamos a ver Yo normalmente las pongo ahí Pero ya ustedes Ya ustedes sabrán Dónde las ponen El chiste es dejárselas ahí cerquitas Hay gente que se las pone Ahí entre las piernas Pero como las está moviendo con las alas Luego, no sé, siento que Siento que se puede mover o algo Tres No, no me guste Cuatro Espérate, espérate Acomódala, check O sea, las puedes poner como quieras En realidad, eh Cuatro Ahí está Parada Agárrala, coño Si las puedo poner aquí arriba Cinco Seis Así, bueno En el caso mío Son siete Pero, por ejemplo Si este es el primer enigma Que les aparece Pues ustedes ponen la cantidad De enigmas Que han resuelto Así como tal Si este es el último enigma Pues tenemos que poner La cantidad de estatuas Por la cantidad de enigmas Que hemos resuelto Digo, en mi caso Son siete Ya están Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Sí Ay, no Le voy a ver la cariño Sí Nos hace dudar, eh La maldita Así es Vamos a tomar nuestro cofrecito Flecha de devastación Esta flechita Bueno, es una flechita De las de Dios Ya ustedes saben Que la disparas a un enemigo Y básicamente Lo que hace es Matarlo instantáneamente Vamos a tener que pelear Con la señorita Esfinge Y obviamente Lo mejor es Matarla de una Si es que no quieres batallar Pero no se preocupen Nosotros vamos a matarla De forma Pues normal, ¿no? Como quien dice No es más que una criatura Entre tantas Ok Ok, este señor Básicamente lo hemos visto En otros lados Este es el enigma Del discernimiento Bueno Lo que tenemos que hacer Es traerle Ese personaje A la Esfinge Y que ella Nos califique Si acertamos Hay dos personajes Que son casi idénticos Les digo Es una referencia Al Devil May Cry O sea, que son los gemelos Dante Y Virgil Dante Se encuentra Dentro de las posadas Del retén Está por aquí Y Virgil Está acá En las posadas De Zeppelin Por esta parte Cruzando justo La frontera De Bagbatal Entonces ¿Quién era ¿Quién era ese señor? Bueno La respuesta es Que este señor Es Virgil Siempre es Virgil Entonces mira Por ejemplo Aquí está Virgil Este es Virgil ¿Sale? Bueno Y el otro Es Dante Básicamente Pero ¿Cuál es la diferencia? Virgil Tiene como ese pelo rizado Y Dante Tiene el pelo Más No sé ¿Cómo se le dice? Tiene el pelo más lacio Vaya Así que bueno Vamos a teletransportarnos Yo ya tenía Una Un cristal teletransportador En Las posadas Aquí Así que Perfectamente Me voy para allá Y de ahí Cruzamos La frontera Bien Desde aquí Bueno Aquí muchos Por ejemplo Podemos checar Dante Va a estar Como por aquí Míralo De hecho Ahí viene Este es Dante Y se dan cuenta Les digo Tiene el pelo Más lacio Entonces Este evidentemente No es Bien Vamos a cruzar La frontera Y vamos a Llevarnos al Buen Virgilio Para donde está La esfinge Y eso es todo Señores No hay mucha Complicación La verdad Igual si O sea Te lo ponen así Porque les dios Una referencial De el Macra Es muy bonita Pero No está complicado Solamente hay que fijarnos En el peinado ¿Sale? Va a andar por aquí También rondando A veces puede estar Por aquí A veces puede estar Aquí en la posada Míralo Acá hasta abajo Bueno Y ustedes dirán ¿Cómo nos llevamos Al Virgil? Lo agarramos así Y tiramos una piedrita Así de simple Pero ahora El chiste es donde Aquí Altar fronterizo Vámonos Secuestrando gente Expres Bien Y ya está Ahora lo único Que hay que hacer Es llevarle al Virgil A la esfinge Este no va a ser La única persona Que vamos a secuestrar Pero Bueno No sirve para que Responder ¿Qué son estas diferencias Tienes tan grandes? Responder ¿Es este el hombre que he elegido? Claro Claro ¿Tú estás satisfecho con tu respuesta? ¿Tú estás satisfecho con tu respuesta? ¿Tú estás satisfecho con tu respuesta? Gracias Ya te puedes ir por allí Bien Ahora sí señores El último enigma Sueño caprichoso Es un arma para el El ilusionista Bien Último enigma Puede levantarse Profundamente Lo que tenemos que hacer Es llevar Esta vasija A un tipo que está en Batal Que está Bueno Está básicamente por acá Este Ahí ya está Acabo de marcar Está aquí Sí O sea Tenemos que llevarla hacia allá Sin que se rompa Podemos hacer eso O sea Cargándola Y llevándola hasta allá Sin problemas Pero como yo sé Que ustedes no quieren batallar Como yo Vamos a hacerlo al revés Vamos a traer al Moritz A la vasija ¿Sale? Entonces vamos a Backbatal Bien El Moritz este El señor este Básicamente está A un lado de nuestra casa No es muy complicado Está ahí De hecho Bueno Si ustedes Hacieron una vueltita Por todo lo que es Batal Van a ver Que hay un tipo Como que muy emocionado Con el mural De la esfinge Que está acá arriba Así que bueno Es esa persona A la que tenemos Que llevar A la que tenemos Que secuestrar Señor No hay tiempo De preguntas Ni respuestas Vámonos Esto es muy urgente Muy urgente Buah Mierda Estamos dentro No funciona aquí Joder Espérate Déjalo abajo Me río Vamos a ver si funciona Aquí abajo Y los investigadores Que empleados Están tan cortos Litos Como ven Es Es Muy secreto Sí, aquí sí Vámonos Ay, perdóname 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 Bien Aquí está ¿Qué en el mundo Estabas pensando Me traerme a este lugar Un momento Que vas No puede ser Para generaciones Ahora Mi familia Ha sido Encargada Con un cargo Para buscar Esta Amphora Ok Bueno Hay algo que quiero que vean En la vasija Si se dan cuenta Esta es una pista Muy, 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 muy buena Si se dan cuenta La cabeza Y el cuerpo De la esfinge Están como pintados De dos colores Distintos La El cuerpo Están con color negro Y la cabeza Con color más claro Si se dan cuenta El cuerpo Tiene Como que Como que está siendo Atacado Hay lanzas Tiene cortaduras Tiene cortes Tiene varias cosillas Y la cabeza no Es como una pista Que nos da Para el enfrentamiento Con esta señora Lo que pasa Es que Por ejemplo Cuando nosotros Nos vayamos a pelear En unos momentos Solamente le vamos a poder Pegar en el cuerpo No le podemos Pegar en la cara Ni en la parte frontal Solamente en el cuerpo ¿Sale? O sea De las alas Para atrás De hecho Es mejor solamente Pegarle en la cola ¿Por qué? Porque si le pegamos En la cabeza O en la cara Directamente se va Es inmune Y se va O sea Desaparece Entonces Esa es como una pista Que nos está dando La vasija Ya directamente ¿Sale? Sí, llévatela Bueno También nos dio una pista Como les digo Muy importante Así que bueno Ya está Hemos ya Ahora sí que Completado Todo lo que se tiene que hacer Ya el último cofre Que es ese cofre grandote Se abre con la llave Que trae la esfinge En su cuello Y solamente vamos a poder Pues abrirlo Obviamente Matándola Así que bueno Vamos a Entregar eso Si no quieren errarla Les recomiendo Que descansen En una posada Antes de venir aquí Porque Les digo El juego nos da la opción De Cargar Desde una posada ¿Sale? Entonces eso Puede venirles bien Por si la cagan Ok Ahora sí Mi madre Vamos a pegar Aquí Lo suficiente Para que empiece A cabrarse En general No hay No hay Por que En general Lo único No hay Que Gracias Como se dan cuenta No importa No importa los peones Donde ataquen ellos En realidad No más nosotros No tenemos que pegarles El peón Acá es Lo más importante Vamos a movernos Tienes mi pretensión Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Se vuelve loquísima Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Y si se dan cuenta Es que no le hago mucho daño De hecho es que yo no le hago daño Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Este combate está casi pensado Para que los peones sean los que se la carguen Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sero, ahora es tu momento En el que tienes que arrojar Tu multi Es tu momento No se preocupen La espinja La espinja Como tal No muere Lo más impresionante Debo decir Yo siempre esperaba Que tú y yo Nos reuniremos de nuevo Ha sido mucho Desde que Estuve tan entretenido Ahí está Bien hecho, chicas Lo que nada Eso fue ciertamente Valido Bien hecho, a todos Nuestros esfuerzos han sido reúnen Todo Dame, dame, dame Sí, bien Bueno, vamos a abrir Nuestros cofrecitos Lazo eterno Es un anillo Para Pues ya sabes Bueno, dárselo un NPC Para que se casen Básicamente Y bueno ¿Qué contiene esta? Este cofrecito Hermoso Piedra alma Del despertar Bien Puede parecer Que es una tontera Eso Pero en realidad Es un objeto Muy bueno Y la verdad Es que Está pensado Obviamente Para las mecánicas Que tiene el juego Dice aquí Es una piedra poseedora De enorme magia Al invocarla Devuelve la vida A los abatidos Que yazcan cerca De su portador A ver Yo creo que ya he llegado A este punto Saben ustedes Sobre lo que es La peste del dragón O la peste dracónica No sé Que básicamente Un peón Se transforma en dragón Y mata A todo lo que hay En el pueblo Bueno Eso puede pasarnos Eso puede pasarnos Perfectamente El dilema El dilema aquí es Que si llega a pasar Se muere todo el pueblo O sea Todos los NPCs Todo 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 Bueno Pues esta piedra Revive a todos los NPCs A todo el pueblo Que hay en esa zona O donde estás Vaya Entonces está bastante bien Lo malo es que Solamente es una Pero lo interesante Es que la puedes duplicar Me parece que te cobran Hasta 30 mil 30 mil de oro Pero La puedes duplicar Y pues obviamente Usarla bastantes veces Es una cosa Que está bastante bien La verdad O sea Si es un Es un objeto digno Del Pues bueno De las recompensas De la esfinge Y ya está señores Hemos terminado Con lo de la esfinge La verdad es que Pues era una cosa Que quería ya Terminar Esta todavía No la vamos a hacer Lo siento O sea Tenemos misiones Obviamente que están activas Pero obviamente Todavía no las vamos a hacer Así que bueno Vamos a continuar Con nuestro recorrido Mis hermanos No la vamos a hacer Debería haber encontrado aquí. Deberíamos tomar un mirador. ¿Ahora aquí? ¿Qué es una sorpresa? Nos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 or die of course are we to remain here are we to remain here I'd wager there's ought to be found here we ought to take a closer look there must be some way to make these fiends are only truly defeated when they cause us to match the end of the air these fiends are only truly defeated when they cause us to match the end of the air well done master a common reward frustratingly so we cannot explain there's gleaming treasures around every corner not fault your powers not fault your powers I nearly did a piece of demands well said you've got a piece of ad and that's why I can't do it Fascinating. Would that such tranquility could last. I quite agree. Forgive me for being a burden arisen. I don't know. Oh, now here's a surprise. I've just had a thought. I did not take to being a mage straight away. It was some time before I managed to wrangle my spells under control. Now I bear the title of sorcerer. If a foe needs magical retribution, pray lick to me to dispense it. Very well, I shall return. 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 Lest we lose it. I shall wait. The Arisen Calls. Of course.